¡Música! ¿Qué es lo que se hace? 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 Yo quiero suponer, si esto es un problema que toda la sociedad refleja, o lo inmensa, o muchos de quienes integramos la sociedad reflejamos esto en diferentes sectores, en diferentes grupos. ¿Será el mismo tipo de manifestación en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta y en la tercera edad? Esa es una excelente pregunta. ¿Qué es lo que se hace? Tenemos en la actualidad reconocido por las autoridades de salud, 14% de prevalencia de diabetes tipo 2. Y nosotros, ¿qué es lo que se hace? La alteración arterial, ¿qué es lo que se hace? Es decir, esto es un problema. La atención en México, ¿qué es lo que se hace? Y luego, ¿qué es lo que se hace? La obesidad, ¿qué es lo que se hace? La obesidad en Estados Unidos y en nuestro país está creciendo de manera progresiva y exponencial. No sirvió para nada la pirámide. Nosotros diseñamos una pirámide en la Universidad de Guadalajara con la esperanza de que tuviera algún éxito de penetración. Epidemiológica no lo tuvo, no lo hay. Necesitamos mejores diseños de prevención. Eso es un hecho. Uno de los problemas, quiero suponerlo, es que precisamente aunque tengamos el conocimiento, aunque sea empírico, de referencia, de cómo, de qué debemos comer y qué no debemos comer, la demanda de los tiempos acelerados en los que vivimos, el trabajo de ambos padres, como que nos ha dado el pretexto de descuidar esto y caer mucho en el esquema de la comida rápida, de la comida no adecuada, de los hábitos no adecuados, sopretexto de lo demandante de las actividades laborales para poder subsistir. Como que de alguna manera hemos mezclado, a lo mejor es una percepción equivocada, pero como que hemos mezclado todos estos esquemas para autojustificarnos. Hay un análisis muy interesante. Tengo un amigo médico que es muy bueno, él dirige el Departamento de Biología Molecular en el hospital y él piensa que la comida mexicana tradicional es una buena manera de regresar a la costumbre sana de comer. No era malo, comíamos bien, equilibrado hasta cierto punto. Pero el otro día pusimos un análisis de intersecto entre esa capacidad de comer, ese estilo de comer, agregándole el automóvil, la televisión y las comodidades de la vida moderna y ya no resulta. Es decir, la manera tradicional de comer del mexicano, sembrada en este momento de la historia de la humanidad, ya no resultaría en un peso sano, resultaría en obesidad. De tal manera que necesitamos pensar en una nueva manera de comer del mexicano. Ya no es regresar a la costumbre previa, necesitamos hacer una nueva cocina mexicana. Hay gente que lo está intentando, donde ya no existan los carbohidratos simples. El azúcar, el azúcar nos está haciendo daño como población. Tenemos exceso de peso en tres cuartas partes de la población adulta mexicana. Y esto va creciendo. El azúcar es una circunstancia que ni siquiera la naturaleza puso en América, no es la caña de azúcar de América. Pero de alguna manera la trae la conquista, se asienta bien, crece perfecto la caña y nos da el azúcar que al principio no nos dañó porque el mexicano se movía igual que el resto de la humanidad, mucho. En la actualidad cuando ya no nos movemos, cuando tenemos una disposición enorme de alimentos densos, una de las ideas que no me parece mala es empezar a eliminar de la dieta diaria del mexicano los carbohidratos simples. Entonces, azúcar, miel y piloncillo que ya se utiliza menos, pero que también se sigue utilizando. Eso es como que la respuesta está en cambiar los hábitos alimenticios y además cambiar los hábitos de vida, de hacer más ejercicio, etc. No puede ser ninguna de las dos en forma aislada. Me gustaría que de esto habláramos una vez que regresáramos de este espacio comercial. No se vayan, amigos. Gracias. 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 Gracias.